Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com El fin de semana Gerardo Ortiz viralizó las redes sociales con miles de fans que se manifestaron después de que el cantante fue arrestado en la ciudad de Guadalajara acusado de apología del delito por el videoclip Fuiste Mía, donde supuestamente promueve el feminicidio. Luego de ser liberado al pagar una fianza de 50 mil pesos, el imparcial intentó contactarse con el cantante para que éste hiciera uso de su derecho de réplica, es decir, dar su versión de los hechos a la prensa. Elba Morales, encargada del Departamento de Relaciones Públicas de Gerardo Ortiz, destacó en la exclusiva que el artista no está ofreciendo entrevistas debido al proceso jurídico. Además de ser requerido por apología del delito, Gerardo Ortiz cuenta con investigaciones y requerimientos de la Procuraduría General de la República y por parte del Instituto Nacional de Migración. Así lo dio a conocer el fiscal general del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, a los medios de comunicación. Las autoridades estatales del Estado de Jalisco, así como federales, mantienen una investigación en contra del cantante y su video, Fuiste Mía, debido a que en éste el cantante aparece metiendo a su amante a la cajuela de un auto para después prenderle fuego. El intérprete de Fuiste Mía, Gerardo Ortiz, abandonó el penal de Puente Grande luego de permanecer 12 horas detenido. El abogado, Neil Medina, aseguró que su defendido ofrecería información a los medios, pero hasta el momento no ha sido confirmada ninguna conferencia de prensa. En 72 horas se determinará si existen pruebas sobre el cargo de apología del delito al que se le imputa. Con información de Amelia Obregón para Elimparcial.com, Daniel Ríos. Leódico El Imparcial Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09